Hola a todos como estan? Soy Mr. Wolf Sergio y bienvenidos a este nuevo unboxing de este gran juego que es GTA V para Playstation 4, este juego que acaba de salir el dia de hoy ya lo habíamos jugado en Playstation 3 Y bueno amigos es un gran juego, quiero que toda la gente que le guste algún juego de GTA deje su me gusta Para saber a quien le gusta esta serie y tambien quiero que ademas comenten cual es su preferido de la saga Este juego realmente lo estuve esperando bastante mas por el mudo en primera persona que es una de las características que lo identifican como de nueva generacion Y bueno amigos aqui estamos retirando ya este plastico que cuida y que no se dañe la caja igual Mucha gente no cuida la caja pero hay que cuidarla porque quizá algun dia lo quieras vender o recordarlo y vas a tenerlo todo destruido pues no verdad La carátula viene siendo practicamente la misma o no le veo nada diferente Será el diseño no se a lo mejor y si salvo lo azul de aqui y por atras tambien viene siendo practicamente lo mismo Vamos a ver que trae adentro el disco si cambio el disco anteriormente tenia una chica rubia ahora es castaña Y ahi esta tirando un beso no se que esta haciendo Y bueno primero tenemos aqui este que es la guia de gta online Bueno ahi la guia de gta tambien normal Y tenemos esto Oh me han robado el codigo creo No 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 es cierto Se supone que por ordenar preordenarlo te daban un codigo y al parecer no esta aqui O al menos no lo estoy viendo yo aqui Pero bueno amigos Detalle ahi amigos un detalle Y bueno amigos tenemos el mapa de los santos Aqui esta Esta bastante grande como para pegarlo en tu cuarto si quieres Yo en lo personal casi nunca los pego Porque yo no pego nada en mi cuarto Pero es un mapa bastante grande Tiene doble lado Es un doble lado que por un lado te dice algunas cosas Y por otro otras Ja ja que divertido Ahorita lo voy a doblar Es asi como una especie de papiroflexia Un poco dificultosa Aqui no me gusta darle vuelta Mucha gente le da vuelta aqui Pero a mi no Porque no se se me hace que se va a rayar o algo Los cuido mucho Entonces si lo quieren ver Pues asi se los pongo Miren Se supone deberia tener un codigo En el cual me darian Un millon de dolares Divididos entre online Y la historia Pero no aparece aqui el codigo Salvo esto Que aqui en ninguna parte viene el codigo Lo cual me parece algo Oye que te pasa Pero bueno pues cada quien Cada tienda su rollo A lo mejor aqui no tenian esa promoción Porque no lo mencionaron Tampoco lo vi en algunas tiendas Asi que No es como para reclamar Igual yo ya tenia Bastante en el online Y no me gusta mucho avanzar Con mucho dinero Asi que bueno amigos Aqui esta Les voy a estar subiendo gameplays Pero quiero que dejen todo su me gusta Para saber Cuantos quieren que siga subiendo GTA 5 online Obviamente lo voy a subir Aunque no quieran Pero estoy seguro De que van a querer Nos vemos amigos Ya saben suscribanse Les dejo en la descripcion Algunos de mis videos anteriores Como lo de 5 noches en Freddy's Las primeras 4 noches Que mañana viene la quinta Nos vemos Bye Bye